Música 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 Lo que tiene muchos problemas son problemas de tierra Problemas de tierra Desalojos O sea Los desalojos O sea, la comunidad también ha sido desalojada El 2006 Noviembre del 2006 O sea Avenida Gendarmería, Getobar O sea, nos tiraron todos los ranchos Al piso Eh O sea, nos llevaron todas las cosas Hasta el día y nos recuperamos Nada, vamos a decir O sea, radio de chefe Todos nos llevaron, aquí no tenemos la comunidad También teníamos una radio de chefe Que era para comunicarse con la central de Gimili Y eso todo se llevó Hasta el día y hoy nunca más se O sea, se recuperó Eh, bueno hasta el día y hoy no se recuperó eso Y Y nos siguen amenazando con el desalojo Todavía otras órdenes más de desalojo O sea, ahí se sigue todavía Hasta el día y hoy no se O sea, no se para nada Juan ¡Huele! El concreto que no tenemos es con la empresa de Juan Hugo Moschen Son unos santafesinos O sea, ellos no quieren quitar nuestras tierras Son, realmente son de nosotros Que es, eh, años que vivimos aquí Se han criado mis padres, mis abuelos Eh, todos más Es decir, nosotros venimos desde muchos años que vivimos aquí Ellos no quieren desalojarlas para adueñarse de nuestras tierras Para tirar todo el bosque Y para plantar las hojas transgénicas Eso es lo que quieren hacer ellos Nos quieren quitar nuestras tierras que son nuestras Han tirado toda la casa al piso Y Y siguen los desalojos todavía Y ahora tenemos otro orden más Y siguen así con eso Ellos quieren que nosotros les disfrutemos las tierras Las tierras que son nuestras Realmente son nuestras Aparte nosotros somos Aquí esta es una comunidad indígena Que ya está declarada Reconocida Número de personas y jurídicas que todos tenemos Y sean, ni eso se respeta O sea Y siguen con los desalojos ¿Y usted? ¡Hueles! Nosotros, por eso digo, aquí se han criado Se han criado mis abuelos Ellos han nacido mis abuelos aquí Aquí han muerto Aquí se han criado mis padres O sea, mi padre todavía vive Pero O sea, muchos años O sea Muy muchos años Nosotros somos nacidos y criados Yo no tengo casi 40 años Y soy nacido y criado ahí O sea Sí, sí, eso sí se ha visto No solamente en mi comunidad Se ha visto en muchas comunidades O sea, con nosotros mismos Aquí nosotros Antes aquí en la comunidad nuestra Hemos sido muy muchas O sea, muy muchos pobladores que había Y la gente así Y la gente así se ha ido yendo Cuando le empezó a llegar los empresarios De los que se empezó la soja transgénica Se ha ido a empezar a haber una disputa por la tierra Empezó a subir el costo de las tierras y la soja que decían que era muy buena producción Y bueno, él empezó a un empresario y él empezó a llegar así a decirme Yo soy dueño de estas tierras Me tenía que desocupar el campo Y la gente, bueno, por ahí ignoraba de muchos derechos No conocían sus derechos Y decían, bueno, sí, está bien Vamos a entregarle sin saber si era el dueño o no era el dueño Si sabe quién era Y bueno, así la gente se ha ido yendo Lo han ido corriendo Porque mucha gente a veces No se animaba a luchar Como te decía Aquí en la comunidad nuestra nos conocimos mucho Y aquí nosotros estamos quedando Ahora somos 6, 5 familias que Bueno, hemos dicho Está aquí nomás Vamos a estar aquí Vamos a luchar a muerte Hasta aquel día que Qué sé yo Hasta que Nosotros de aquí vamos a luchar a muerte Y aquí nada Nosotros no nos pensamos en reganadas Bueno Únicamente muertos nos sacaron de aquí ¡Hierle! O sea, el movimiento campesino tiene una Tenemos Tenemos, o sea Tenemos abogados que son del movimiento O sea, bueno En el movimiento tenemos otros abogados Que son del movimiento Que trabajan para el movimiento O sea, nosotros, bueno Tenemos un problema de tierra Vamos a la central Lo planteamos ahí Y bueno Y bueno Y se hace base Le doy a los abogados Que son los abogados nuestros Para que trabajen O sea, los problemas de las tierras nuestras O sea, los abogados O sea, los abogados O sea, los abogados Y después de la vuelta Hasta las empresas no hay un monte Nosotros estamos rodeados Nosotros no podemos sembrar nada Nosotros hace años que hemos dejado de sembrar O sea, el algodón La semilla tradicional O sea, el maíz El sorbo La sandía El zapacho La calabaza Porque no podemos sembrar Porque todo lo que sembramos Nos queman Todo lo que sembramos Nosotros hace años que hemos dejado Ahora nos dedicamos más A la ganadería Porque no se puede sembrar O sea Denunciamos Nadie se hace cargo Y se sigue nomás Y todos nos queman Sí, bueno aquí O sea, en el campo En las escuelas rurales O sea O sea O sea Es muy difícil Mandarlo a estudiar a un chico Porque O sea, que las escuelas están muy lejos Están muy lejos Y bueno, vamos a hacer lo posible De mandarlo Por ahí O sea, como soy yo O sea, la época O sea, más o menos De mi Esos años míos O sea O sea O sea Yo casi no he tenido la oportunidad de ir a la escuela A mí dos o tres veces Porque O sea, era lejos la escuela Y no me mandaban Porque Era lejísimo Y antes había una sola escuela Que era la de Pozo del Toba No más Y a mí me quedaba lejos Y o sea, no me podían mandar mis padres Pero ahora O sea Hay más escuelas Mucho más escuelas Antes O sea, era una sola escuela Que no quedaba lejos para todo Ya esa magia partida La escuela es más cerca Uno tenemos en La Pampa Otro en el Toba O sea, ahora es más cerca Hay más escuelas Y bueno Uno hace lo posible O sea, demandarlo a nuestros hijos Para que Sea para que estudie Para que el día de hoy O sea Tengan la posibilidad De ponernos de estudiar Apenas la leer y escribir Sepan defenderse O sea O sea O sea Eso tema de salud También es un problema Porque O sea, nos queda muy lejos Nosotros Y aquí tenemos una sala de primeros auxilios Que es el Colorado Que tenemos 20 kilómetros Y o sea No hay Ni medio de movilidad tampoco Uno Si uno a veces se enferma Llega como uno puede Por ahí en una moto Por ahí Alguien tenga un vehículo Que te auxilia O sea O sea Es lejos Y ahí bueno Si un caso es de urgencia Tienes que hacer 60 kilómetros más Y llegar a Quimilí Lo que nosotros queremos Es que sea El día bueno De mañana pasado Tengamos la suerte Bueno que se nos reconozca Como comunidad indígena Todo lote Que sea Sea una comunidad Sea un lote comunitario Que Que todos vivamos Que todos tengamos Posibilidad de De tener un pedazo de tierra Para poder producir Para poder O sea O sea Dejarlo para la mañana Para nuestros hijos Para que tengan donde vivir Donde poder Producir y vivir Y no depender de nadie Ni andar siendo peón de nadie O sea Toda esta parte que se ve aquí Todo este campo Todo esto era parte De la comunidad que era antes O sea Todo esto era Para acá Todo esto vivían gente Era todo pastoreo Los animales O sea Y los empresarios O sea Han aparecido Un día otro Que eran dueños ellos Han ido corriendo la gente Corriendo, corriendo Y así han ido sacando Y a mucha gente Han ido que se por allá La Villa Miseria Parar En busca de un trabajo Porque ellos Lo han ido corriendo Huelen 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 Huelen